Yo veía como el Señor, aunque mi mamá me decía, tienes que estar en la iglesia y te espero en la iglesia, después de la universidad, yo le decía, mamá, sí voy. Cuando ya veía ella que yo llegaba, ella asomaba su cabecita, entonces yo le decía, aquí estoy. Pero siempre hubo ese control, hasta que ya el Señor llegó a mi vida de una manera sobrenatural, me comenzó a visitar, me comenzó a mostrar sueños, lo que sería mi vida sin Él y lo que sería mi vida con Él. Y dentro de lo que Él me mostraba, me mostraba caminando por el mundo y me decía, para eso te quiero. Entonces cuando de repente hasta me muestra con quién me iba a casar, porque yo estaba con un muchachón por allí que no era cristiano y de pronto eso era lo que no me dejaba afirmarme. Pero el Señor me decía, así te va a ir, mire cómo es tan lindo el Señor, es que yo no me canso de amarlo porque Él me muestra lo que sería mi vida con un hombre que no conocía a Dios y lo que sería mi vida con un hombre que le servía y le temía al Señor. Entonces el Señor me dice, te quiero evitar lágrimas, te quiero evitar fracasos, te quiero evitar golpes porque yo tengo un plan trazado para ti. Entonces, hermana, yo creo que ninguna, viendo todo lo que viene, ¿verdad? Que le va a ir mal, no creo que podamos ser tan cabeza dura. Entonces le dije, bueno, Señor, hasta aquí, le digo al muchachón ese, se acabó, no va más, terminamos. Y entonces empecé a buscar al Señor ya a los 18 años y medio, 19 años y medio, comencé ya a trabajar dentro del grupo juvenil. Comenzamos con mi esposo, el que ahora es mi esposo, en ese tiempo por allí nos gustábamos de pronto, pero comenzábamos nosotros a predicar la palabra, íbamos a un lado, íbamos a buscar jóvenes, yo tenía a los más adolescentes y comencé a trabajar y cuando ya el Señor nos llamó, ya a los 21 años ya me casé con Él y bueno, y gracias a Dios, aquí estoy predicando la palabra del Señor por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos años tengo? No se los voy a decir. Es secreto Estado ecuatoriano. Pero sí quiero decirle que el Señor está haciendo algo glorioso con las mujeres, que realmente entienden que es el tiempo de Dios para levantarse. ¿Cuántos pueden darle un fuerte, pero muy fuerte aplauso al Señor por toda su obra maravillosa con nosotros? Yo en la palabra del Señor encontré que este libro de Esther, hermano, yo lo he predicado y he sacado prédicas y he hecho congresos también con la ayuda del Señor y hemos apuntado siempre a una cosa, pero yo le digo Señor, por favor, apelo a tu misericordia, dame un rema, porque necesito presentarme delante de tus hijas con una palabra. Así que yo creo que está claro que en el libro de Esther encontramos tres decretos. Tres decretos. Hay cuatro, pero no es contado porque los decretos del diablo no cuentan aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí cuenta lo que el Señor ha decretado. No cuentan los decretos de Amán, de él no cuentan aquí. Lo que cuenta es lo que dice el Señor de ti y de mí en este nuevo tiempo. ¡Aleluya! Mire, pero también me di cuenta que esta palabra decreto, esta palabra decreto aparece siete veces. No digo que hay siete decretos, no, aparece la palabra decreto. Hay tres decretos, pero aparece numéricamente siete veces. Y yo quiero que usted pueda notar que esto revela, hermana, perdóname, me emocioné tanto que me olvidé. Quiero que usted vaya viendo la enseñanza también. Amén. Mire usted que, ¿cuántas veces le dije que aparecía la palabra decreto? Siete veces. Muy bien. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a seguir. Aparecen siete veces. Y yo quiero que usted entienda de la importancia que tienen que declararse a perfección cada una de esas cosas. Porque el número siete es perfección. Entonces yo veo que el Señor quiere que nosotros no cometamos errores. Porque muchas veces yo me he encontrado con grupos de mujeres que comienzan a decretar y a decretar y a decretar cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. He estado en congresos donde las hermanas salen diciendo, me declararon que yo soy una apóstola. Así que vamos a poner una iglesia. Me dicen otras, a mí me dijo que yo era profeta y que comenzara a declararle y empezara por el perro o el chucho en la casa. Entonces yo creo que hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Debemos de entender lo que es declarar, decretar a perfección para no cometer errores. ¿Cuántos dicen amén? Porque no podemos nosotros levantarnos y con un espíritu jezabélico a empezar a decretarle a todo el mundo, a decir cosas que el Señor no ha dicho. Si hay que decretar, hay que decretar lo que el Señor ha establecido y una cosa establecida en nuestra boca por el Señor es poderosa. Lo que está en el mundo espiritual se hace real en el mundo natural. ¿Cuántos creen eso, hermanas? Pero miren ustedes, mis queridas y amadas, que es necesario saber qué significa decreto, qué significa decretar. Yo sé que ustedes tienen un excelente maestro, hermano, hermana querida de la palabra, así que espero dar la talla de lo que usted sabe, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra del Señor, esa palabra decreto la saqué de unas de las que aparecen en el libro de Esther. Esa palabra decreto, escogí una nada más, es la palabra hebrea 559 del Estrón, que es la palabra amar. Y miren lo que significa, qué términos tiene. Determinar, diga conmigo determinar, ordenar, proclamar y declarar. Son cuatro cosas que yo encuentro, el poder del decreto. Ahora, el poder del decreto empieza enseñándote que hay cosas que hay determinar, dice el libro de Job, determinarás una cosa y te serás firme. Es decir que cuando sabemos lo que es decreto, digo en el nombre de Jesús voy a determinar que mis pies van a quedarse en la casa de Dios. Floreceré porque soy una mujer de justicia, estableceré mis raíces bien profundas y voy a dar fruto en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Determinar una cosa, eso es decretar. Pero también mire, ordenar, no vi el tiempo pero por favor me hacen así cuando me esté pasando. Ordenar, diga conmigo, ordenar. Y entonces encontré que en Isaías capítulo 61, verso 3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Es decir que cuando uno decreta lo va a hacer para cambiar situaciones en la vida de alguna persona. Y es más, tengo que empezar por mí misma. Cuando hay una mujer que sabe o entiende lo que es decreto es porque va a cambiar situaciones en su vida por la palabra que el Señor le ha establecido. Es decir, yo ordeno que toda tristeza, todo manto de luto se transforma en manto de alegría. Aleluya, no hay para qué estar triste. Hay hermanas que usted no sabe cuán cara es a la vida. No hermana, mire, no viene el caso porque su economía no es de esta tierra. Su economía viene del cielo, de allá vienen las finanzas para que tú subsistas en esta tierra. Es más, tu Dios es dueño del oro y de la plata. Aleluya. Otra cosa más, proclamar, diga conmigo, proclamar. Isaías 61.2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Ahora viene algo, cuando el Señor dice hay que decretar o hay que entender lo que es decretar, dice que hay que proclamar que hay un año de buena voluntad. Es decir que cuando tú sabes cuál es el mensaje de cada año y el mensaje de este año es el año de la misericordia. Es el año de la proclamación de lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no puedes hablar otra cosa. Entonces hay que tener el oído en el cielo. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es la palabra para ese año? A proclamar. Estoy decretando. Cuando el Señor ya nos ha dicho cuál es el mensaje que ha enviado desde el cielo. Eso es proclamar. Eso es proclamar. El Señor ha dicho, si hay misericordia, apelo a su misericordia. Pero también mire lo que dice la palabra. Esa palabra decreto es declarar. Mateo 13, 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces aquí nos enseña que cuando empezamos a declarar, no vamos a declarar cualquier cosa, sino algo que viene por revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Despierta a alguien a tu lado y dile, este año vas a empezar a hablar con revelación. Pero declárelo, declárelo con autoridad. Ya no con temor, sino por revelación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hermana, mire, qué lindo es decir, hermana, el Señor me habló. Qué lindo es decirlo, ¿verdad? Oír, ¿qué te dice el Señor de mí? No, mejor yo prefiero, hermana, el Señor me dijo. Es porque ese tiempo para decretar, será para que tú hables lo que el Señor te ha revelado. Que no andes entretenidas con otro mensaje ni con otra actividad, sino que tengas tu oído en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, ¿a cuántas les gusta decretar? Esa es la buena noticia. Hay una buena y una más buena. La agarré, ¿verdad? Hay una buena y una más buena. ¿Cuál es la más buena? Ya se lo digo. Primer decreto. Hay un primer decreto en este libro. Le dije que los decretos de Amán no cuentan aquí. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Que Jehová te reprenda a Amán. Pero mire el primer decreto. ¿Cuál es el primer decreto? Basti, diga conmigo, Basti es destituida. Dígale a la que tiene a su lado. Basti es destituida. Pero con autoridad, con autoridad. Basti es como que le tuvieras, hermano, una riña. Basti. Pero como que le tuvieras coraje. Basti. Tiene que ser destituida. ¡Jaleluya! Mire. Mire, por eso hasta las letritas las hice así. Mire, ve. Eso es por revelación de la máquina. Mire usted. Vamos a leer lo que dice Esther 1.19, por favor. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad. Y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Azuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Diga conmigo, mejor que ella. Mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Señor, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. ¿Cuál era el decreto? El decreto era que Basti no venga más delante del rey Azuero y que venga otra que sea mejor que ella. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una Basti que tiene que ser destituida hoy mismo. Hoy mismo. Ya no hay más prórroga. Es hoy mismo. Tiene que ser destituida porque no la quiere el rey, no gana nada el rey con tenerla en su reino, no gana, perdemos. El reino pierde, el reino pierde autoridad, el reino pierde banquetes de alegría y de gozo, el reino pierde que el rey esté alegre, el reino pierde cuando hay una Basti que no es destituida. Pero hoy creemos que el Señor va a ser algo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién es Basti? ¿Quién es Basti? Estaban buscando algunos a la hermana Basti de por aquí. No ha venido, pastora. Pero, hermana, hacemos... Aleluya. No sabe, le decía a la hermana que me acompañó un rato allá al baño, hermana, no sabe cuánto tengo ganas ya de dar el anuncio que el Señor me dio. Y es porque muchas veces, hermanas queridas, yo pastoreo con mi esposo y no da mayor tristeza que encontrar en el liderazgo gente que el Señor ha estado levantando. Y que de repente... Tiene que ser destituida. Que el privilegio que le dieron no lo supo honrar. Y entonces el Señor me decía, es que todas tienen una Basti. Una Basti que no se sujeta. Una Basti que no se deja tratar. Porque quiero que usted entienda algo. Basti es el carácter no transformado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay pastores que a mí no me gusta cuando se ponen enojados los pastores a predicar. No es que estamos enojados, hay autoridad de Dios porque todavía hay una Basti dentro de ti que necesita ser destituida. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Cuando se está predicando la palabra, el Señor está diciendo decreto para el carácter no transformado. Cuando está diciendo el Señor, no le agrada al Señor tal cosa. La santidad conviene a mi casa. El Señor está hablando en todo lo bueno, en todo lo agradable. En eso tienes que pensar. Deja de estar pensando en cosas huecas o vacías. Deja de estar haciendo lo malo. Ah, entonces encuentro que ese es el decreto. El decreto contra Basti es cuando se está dando la palabra. ¿Qué más es decreto? Se está haciendo una acusación. Porque no te acusan a ti, acusan a tus actitudes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acusan a tus actitudes. El Señor está acusando no a tu persona. Tú tienes un alma preciosa. Tienes un alma hermosa. Es el alma que el Señor está tratando. Pero a consecuencia de que tu alma tiene que ser totalmente tratada. El Señor está enviando palabra en contra de malas actitudes. En contra de cosas que están echándote a perder la salvación. En contra, hermano, de la desestabilización completa de tu vida espiritual. Y cuando dice el Señor, mire, negociación. El Señor negocia con nosotros. Cuando le dice el Señor a su pueblo, si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor está diciendo, es decir, que aunque hayas cometido el pecado más atroz, hoy vamos a negociar. Yo te limpio, pero tú me sirves. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El Señor envía el decreto a Basti cuando te están predicando la palabra. Entonces, ahí es muy importante, hermano. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, están atacando a Basti. Cada vez que vamos a los cultos, están atacando a Basti. No te enojes, no es a ti, es a Basti. No dejes de ir a la iglesia. Cuando escuchas una palabra muy fuerte, es a Basti. Así que cuando tú sientas, no voy a ir a la iglesia porque ya se enteró el pastor. No, están matando a la Basti que tienes allí adentro. Y que es un estorbo para que tú vayas a la presencia del Rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando de pronto te vengan esas ganas, dile, hermana, ayúdame porque esta Basti no me quiere dejar ir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la palabra es agua que limpia. La palabra es fuego que purifica. La palabra es como martillo que quebranta la piedra más fuerte. La palabra es luz que alumbra tu caminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero miren, hermanas queridas, vamos a seguir. ¿Cuál era el decreto? ¿Alguien me puede decir cuál era el decreto? ¿Cuál era el primer decreto? ¿Cuántas les gusta decretar? Ya no les gusta, pastor. ¿Ya no les gusta decretar a las hermanas? ¿Cuántas quieren determinar una cosa y que les sea firme? ¿Cuántas quieren proclamar? ¿Cuántos quieren ordenar? ¿Cuántos quieren declarar? Bueno, hay un primer decreto para usted. Basti se tiene que morir. Ya no puede ir adelante de la presencia del Señor. Es decir que cuando tú te acercas a orar, esa ya no tiene que acompañarte. ¿Me estás escuchando? Cuando te acercas a ministrar, esa ya no puede estar allí. Es decir, la Basti ya no puede estar allí. Porque es destituida. Hay un decreto de Dios y el Señor dice, no quiero más a Basti. Cuando estás en mi presencia, ya no quiero que venga más. Que no venga más delante del rey Azuero, dice la palabra. ¿Por qué el decreto contra Basti? ¿Por qué fue el decreto contra ella? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Ecer 1.12. Dios habla hoy, la versión, Dios habla hoy, dice lo siguiente. Pero la reina se negó a cumplir la orden que el rey le había dado por medio de sus hombres, de confianza. Entonces, el rey se enojó mucho y se llenó de ira. La Biblia, otra versión, el pueblo de Dios, dice así. Los servidores le comunicaron. Diga conmigo, los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Los que sirven en la iglesia, los que te dan la palabra muchas veces para matarte a Basti. Los servidores le comunicaron. Los servidores, entonces los que nos paramos aquí, somos servidores que venimos a comunicarte lo que el Señor dice. Ahora dice así, los servidores le comunicaron a la reina Basti la orden del rey, pero ella no quiso obedecer. Mire hasta dónde, ella no quiso obedecer. El rey se molestó mucho y se llenó de ira. En otra versión dice, y se llenó de tristeza. Pero la cosa es que una actitud llena de coraje hasta el Señor. Podría ser, ¿verdad? Porque el Señor se ahiró muchas veces con su pueblo en el desierto. Y le dijo a Moisés, Moisés, te voy a dar otro pueblo mejor que ese. Quítate, quítate para consumirlos. Ay, el Señor es el pastor también, tiene corazón de pastor. Pero teniendo corazón de pastor le dice, ey, Moisés, quítate a este un lado que a esto yo me los cobro ahora. Pero entonces Moisés da una talla más. Él pudo haber dicho, está bien, Señor, me quito, ahí están, son toditos tuyos. Pero sin embargo, dice la Biblia, hermana y hermano querido, que Moisés fue delante del Señor. Y dice, Señor, ¿qué van a decir de ti los enemigos? No es mi nombre, es tu nombre el que quedaría mal delante de los egipcios. Entonces el Señor se dio cuenta que Moisés peleó por el nombre de Dios. Peleó realmente y le hizo notar que su nombre es más importante que nuestro cargo. A veces nosotros estamos más interesadas en nuestro cargo que el nombre de Dios. Ay, es que qué va a decir la gente. Eso le pasó a Saúl. Porque Saúl dice, mira, está bien, ya Jehová no quiere nada conmigo. Pero entonces tú vente para que me honres delante del pueblo. Pero en cambio, David tuvo otro espíritu y le dice, Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, Señor, que no se aparte tu espíritu. Quítame el cargo, pero no quiero estar alejado de tu espíritu. Entonces, cuando una mujer está recibiendo de Dios, recibiendo palabra, no es que te están atacando a ti. Están atacando a Basti. Porque ella no puede presentarse delante del Señor. Porque ella no puede hacerte participar del banquete. De lo extraordinario que es estar en la mesa del Señor. Y cuando fueron a buscarla, ella dijo, no, esa parte de nosotros que no quiere obedecer. Que no quiere sujetarse. Que no quiere responderle a nadie. Esa parte, dice el Señor, es la que no entra a mi presencia. Pero mire lo importante, yo termino, ya me falta muy poco. Mire lo que dice la palabra. Que el Señor envió, ¿a quiénes? Envió a siete eunucos a buscarla a Basti. Diga conmigo, siete. Siete eunucos. Esos eunucos tenían la tarea de irla a ver. Entonces, yo puedo entender que hay siete ministraciones que el Señor le manda a nuestra área que se llama Basti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siete ministraciones. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú te presentes delante de su presencia, pero sin Basti. El Señor está cansado de que nosotros vayamos a su presencia y que sigamos siendo las mismas. Que ha pasado tanto tiempo que tú conoces al Señor y siga siendo la misma, hermana. Yo un día tuve que decir, Señor, desbarátame si quieres. Haz conmigo lo que te dé la gana, Señor. Pero por favor, yo no quiero quedarme. Si tienes algo que hacer conmigo, hazlo, Señor, hazlo. Entonces, el Señor comenzó a buscar y encontró que había una Basti. que no quería sujetarse, que no quería obedecer. Esa Basti no quería obedecer al perdón. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que de pronto, hermana, discúlpeme, a las pastoras se nos hace difícil pastorear junto a nuestros esposos. Porque como que a veces guardan resentimientos con las mamás y se desquitan con uno. ¿Uno qué les ha hecho? Y van y dicen, ah, usted no me va a enseñar si usted es una chiquilla. Entonces, nos toca a nosotros callar, enmudecer. O de pronto otra dice, no, es que usted, ¿verdad? A veces, a veces porque uno es bonita, la molestan, ¿verdad? Es que mucho arreglo. Es que usted provoca a los hombres. ¿Uno qué culpa tiene, hermano? ¿Uno se viste decorosamente? ¿Uno se viste con lo que Dios le da? Siempre con decoro, ¿verdad? Para no ser tropiezo de los hermanos. Pero yo me di cuenta que había una base dentro de mí. Y se me hacía tan difícil. Y yo le decía a mi esposo, yo no puedo ver a esa persona. Me duele el corazón verla. Porque lo que dijo fue nefasto. ¿Cómo puede ser posible? Es algo horrible lo que ella dijo. Entonces, yo le dije a mi esposo, hermana, aquí un secreto, ¿verdad? ¿Se puede contar secretos aquí? No va a salir de este grupo, hermanas. Ni el pastor tampoco. Entonces, yo le dije a mi esposo, no puede ser. Yo le dije a él, tú tenías que haberla cogido, sentado. Y ajustarla. Yo le dije eso a él. Entonces, él lloró conmigo, ¿verdad? Tan lindos los esposos. Tan lindos. Los bendecimos desde acá hasta Ecuador. Tan lindos. Él lloró conmigo ese día. Y le pidió a Dios por mí. Y yo dije, Señor, ayúdame. Aunque esta oración, él la hace desde su corazón. Pero en mi corazón, ayúdame a tener un espíritu perdonador. No quiero que eso me retrase. Entonces, yo sentía que cada vez iba al altar, predicaba, ministraba, pero con mi basti. Y yo sentía que podía hablarles a mujeres y todo. Pero el Señor me lo hacía. Yo siempre recuerdo, todavía hay una basti que no me obedece. Porque yo tenía que obedecer. ¿Cuál era lo que me pedía el Señor? ¿Qué era lo que me pedía? Perdónalo. Perdónalo. Y hay perdones que a usted dice, ay, lo perdono, ya se acabó y punto. Pero hay perdón que a uno le duele. Es como que la estuvieran partiendo. Es como que, ay, hermana, no sabría cómo explicárselo. De pronto, si alguien estuviera en mi lugar, me entendería. Las pastoras que están aquí de pronto pueden ayudarme a sentirlo. Pero entonces, lo que hice fue, mire, hermano, no estamos hablando de que por la esposa del pastor, ah, por los tacos que se pone. O que la esposa del pastor predica feo. No, no, no. Estoy hablándole de algo que realmente denigra a una persona. Porque hay cosas y cosas, ¿verdad? No por chiquilladas nos vamos a poner a llorar. Entonces, yo le dije al Señor, un día en la madrugada, dije, Señor, ya no aguanto más. No puedo más con esto. Mi esposo oró, pero yo me siento igual. Pero él me bendijo y me dijo que me bendecía para que yo pudiera ser sanada. Y yo sabía que él ya me había dicho, yo no voy a hacer lo que tú dices con esa oración. Entonces, yo dije, Señor, qué tonta he sido. Creyendo que yo podía ordenarte a ti lo que tenías que hacer. Y entonces, ese día me quebré y dije, Señor, renuncio. Bendigo. La bendigo desde mis entrañas. La bendigo, Señor, y pido que tú la ayudes. Que tú le des, Señor, sabiduría. Que tú le des entendimiento de lo que ella ha dicho. Si ella no lo entiende, pero igual yo la bendigo desde mis entrañas. Y te pido que alcance su alma por completo. Que te conozca de verdad. Que te busque de verdad. Y esa persona se fue a la iglesia. Yo dije, la tengo ganada. Es fácil decirle las palabras cuando tú no ves a esa persona. Cuando pasó tres meses. Y yo dije, gloria a Dios. Se fue. Pero la perdoné. Y yo estaba bien creída que Basti se había ido. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que el Señor me muestra un sueño. Me da un sueño. Y me muestra una casa hermosa, grande, privilegiada. Y veía pastores de nuestra, que están bajo la cobertura de mi esposo. Estaba allí. Y cuando, de repente, en el sueño, yo iba bajando escalones. Y cuando en una sala estaban ellos. Y entonces me desperté. Y le dije, Señor, ¿los vas a volver a traer? Y entonces el Señor me dice, sí. Los voy a volver a llevar. Y yo dije, bueno, voy a empezar a orar para que esto se acabe. Y yo te muestre. Yo le dije al Señor. Y yo te muestre que sí voy a dar la talla que tú esperas. Entonces comencé a orar y a pedir. Porque yo ya sabía lo que me venía, hermano. Ya el Señor me había mostrado. Pero ahora, esa oración que hice en secreto. Tenía que mostrarse en público. Entonces, cuando ella llegó con su familia. Yo dije, esta es la hora. Como uno le toca, ¿verdad? O sea, si quieres dejar a Basti, ya la dejaste y te vistes de Esther. ¿Verdad? Porque es un reemplazo inmediato. No pueden haber vacíos en tu vida. Entonces, ella llegó. Se acercó. Yo le dije, hermana, Dios se bendiga. Bienvenida. Qué gusto verte. Qué alegre. Estaba dándole una bofetada a mi Basti. Hermanos, por favor, ayúdenle. Acomoden a los hermanos. Ubíquenos, por favor. Y entonces me fui a llorar a mi puesto. Y dije, Señor, ya lo hice, Señor. Pero que ya se acabé eso en mi corazón. Yo hice lo que tenía que hacer. Pero ayúdame. Cuando luego mi esposo me dice, ¿sabes que vino fulana? Le digo, sí, yo la atendí. Ah, me dice, qué bueno. Cuando de repente, hermano, él me cuenta, ¿sabes lo que hizo? Dice mi esposo, ¿sabes lo que hizo? Está loca. Y yo le digo, ¿qué hizo? Se arrodilló en la puerta de la iglesia a pedir perdón. Entonces, yo dije, Señor, es suficiente. Con eso me mostraste que realmente tú eres un Dios que te le revelaste a ella porque ella hizo mal a la iglesia. Y yo le digo, no necesito que ella venga a pedirme perdón, Señor. No lo necesito para mi carne. No lo quiero. Está bien que ella lo haya reconocido. Y es suficiente, Señor. Y le comencé a dar gracias al Señor por lo que había acontecido. Entonces, con esto quiero decirle, hermana, que es sabasti como cabeza y nos molesta. Pero el Señor en su misericordia manda ministraciones especiales para que tú puedas dar la talla de una mujer que va a entrar al secreto de Dios. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Tengo 35 minutos aproximadamente predicando. Esther 1.10 dice, Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Meumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Bacta, a Cetaria, a Carcas, los siete eunucos que servían en la presencia del rey Azuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del Señor. Quiero decir, a la presencia del rey. ¿Qué quiero notar con esto? Quiero decirle que el Señor quiere llevar a una mujer, ¿a dónde? A su presencia. El rey Azuero es figura del rey, el Señor Jesucristo, que quiere que cuando tú te acerques, te puedas acercar bien ministrada. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, que cuando tú te acerques, te acerques con la capacidad de poder aprovechar el lugar de privilegio que tienes en su presencia y que con libertad comiences a declarar, a proclamar, a ordenar? ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de hacerlo. Si no acabamos con Basti, no podemos llegar a esa estatura de declarar. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanas. Entonces, yo encontré algo. Hay siete ministraciones de parte del Señor. Diga conmigo, hay siete ministraciones. Siete, mandó a siete eunucos. Esos siete eunucos tienen que ir, tienen la tarea de traer a una mujer para que decrete. Tienen que traer a una mujer para que ocupe su lugar que le pertenece en la presencia del rey. Pero si no se deja ministrar, Basti dijo algo. Ella dijo, no voy y por eso es que no se presenta. Perdió el privilegio. Pero ¿cuántas quieren decirle, Señor, ministra mi vida, porque yo sí quiero acercarme cuando tú me llames? ¿Cuántos dicen amén? Yo sí quiero acercarme. Yo no quiero ser como Basti. Las Basti son las que dicen, yo no tengo nada que ver. Son las que dicen, el mensaje no fue para mí, es para ti, ñañita. El mensaje, no, para mí no, es para ti o para ella, pero yo no tengo nada. Así dijo Basti, necesitó las siete ministraciones porque el Señor se las mandó. Él pudo haber dicho, ey, Basti, ven. Pero él mandó siete eunucos. ¿Cuáles eran? Mejumán, Vista, ¿qué más? Léalo conmigo. Arbona, ¿quién más? Vista, ¿qué más? Abacta, Zetar y Carcas. Seis, siete eunucos. Y cada uno tiene un significado. Porque lo que quería el Señor es tratar. Tratar esa parte de tu carácter que no ha sido transformada todavía. Y dice que Mejumán buscando el significado. ¿Sabe qué significa? Defecto o mancha. Es decir que cuando el Señor te manda, recuerde que hay ministraciones, hay ministraciones. Los siervos traen palabra, te están enseñando que allí hay un punto negro en todo lo blanco que tienes. Y eso necesita ministración. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Te están diciendo, ey, todavía hay algo que tratar en tu vida. Tienes un defecto. Tienes una mancha. Pero luego dice que está vista. Y vista significa súplica. Es decir que vamos con lo primero. Ya te apuntaron. Ya te dijeron que eso lo tienes dentro de ti. Ese mal carácter que destruye cuando estás alrededor de la gente. Y que la gente quiere salir corriendo cuando estás enojada. El Señor dice, ese mal carácter ya te lo vi. Es un defecto que tienes. Es una mancha que tienes. Pero ahora no te vas a quedar con los brazos cruzados. Empieza a suplicar. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Empieza a suplicar, Señor. Esto destruye a los que están a mi alrededor. Pero tercero, aparece Arbona. Y Arbona significa su, de él, destrucción, su espada. Ah, ya, yo entendí. Entonces, te enseñan cuál es el defecto que tienes. La mancha que tienes. Suplicas a Dios. Y el Señor con su bendita administración. Aparta y separa de ti lo que no te deja consagrar. ¿Cuántos dicen amén? Eso hace el Señor por ti. Si alguna ha estado luchando con enemigos que cada día lo que hacen es pisotearla. El Señor dice, hoy mismo tengo espada para cortar y separar de ti lo que te ha estado causando retrocesos. Ya no es tiempo de retroceder. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir. Es tiempo de alcanzar la bendición que el Señor te ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego el Señor dice, victa. Victa. Y victa significa jardín. Ahí viene algo. Es decir que te cortan, te destruyen. ¿Cómo es un jardín? Hermoso. Y es donde tú escoges lo que quieres. ¿Cuántas están aquí? ¿Y cuántos han tenido un jardín aquí? Tienen mucho. Mucha área verde, ¿verdad? Es más, este lugar. Usted dice, vamos a poner una palmera en este sitio. ¿Sí o no? Lo acoplan porque dice, esto se ve lindo. Esto se ve hermoso. En el jardín tú escoges lo que quieres cosechar, cultivar. Es decir que el Señor te dice, empieza a escoger lo que quieres en tu vida. Empieza, ah, yo necesito, Señor, esa unción. Necesito palabra, necesito revelación, necesito amor. Entonces el Señor dice, escoge bien. Te da el derecho para que tú escojas bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escoge los mejores dones. Escoge los mejores dones. Que profetices, escógelo. Yo quiero profetizar. Pero otro eunuco, otra ministración es abacta. Y abacta significa padre de la prensa del vino. Mire cuán importante. Es decir que ya luego el Señor comienza a probar de lo que en ti hay. ¿Por qué? Porque esta mujer no quiso. No pasó por el proceso. No quiso, muchas veces el Señor, como yo les decía en mi situación, nos humilla, nos humilla, nos humilla, nos humilla. Te va aplastando, te va llevando a halagar. Porque Él es el Padre. ¿El Padre de qué? Es el Padre de la prensa del vino. Está pisando. Y lo que quiere que salga de ti es gozo, vino dulce, vino que lo alegre, que Él diga, es a pesar de lo que está atravesando, sabe darme alabanza, sabe gozarse en mi presencia. Eso es una ministración de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando tú te sientas que estás siendo humillada por alguna situación, lo que quiere el Señor es que tú luego de eso puedas darle un excelente vino. Una excelente alabanza. No hay mejor alabanza que la que sale con lágrimas muchas veces, ¿verdad? Pero luego vamos, Señor, con todo. Vamos a alabarte. A pesar de mi situación, voy a darte siempre un vino, pero un vino de calidad. Un vino de excelencia. No un vino silvestre, agrio, ¿verdad? Sino un vino dulce. Luego está setar, diga conmigo, setar. Y setar significa aquel que examina o contempla. Es decir, ya te hicieron pasar pues por el agar, ¿verdad? Ahora sí está viendo qué colorcito tiene ese vino. Está contemplándote. Está contemplándote. Está diciendo, esta sí entendió lo que es que le apuntara su defecto. No se enojó. No se fue a la iglesia. No dejó de congregarse. Dejó de estar contando los problemas de la iglesia en la casa. Entonces, ya entendió que tenía un defecto. Y lo que hizo enseguida fue ir a suplicar. Señor, quítame esto. Yo lo tengo, reconozco. Tercero. Ya se dio cuenta que el Señor tenía el poder para separar de su vida lo malo. Se dejó ministrar. Eso habla de ir delante de alguien y decirle, hermano, consejero, pastor, pastora, yo tengo esta situación. Ayúdeme, ore por mí porque no quiero tenerlo más. Eso es ministración directamente con alguien de autoridad. Pero lo otro es que ya pasaste el proceso. Están probando, están viendo de qué color es el vino. Te están contemplando. Ah, te están contemplando porque muy pronto aparece Carcas que te da la aprobación para llevarte delante del rey y que obtengas tu bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿En qué proceso estás? ¿En cuál ministración estás? Queremos que Basti sea destituida de una vez por todas. ¿Qué tal si me ayudan los de alabanza, por favor? Queremos que Basti sea destituida de una vez. Yo ya no la quiero más, hermano. Yo no la quiero, yo la detesto. Ya no quiero más a Basti. Y el Señor ha dicho, no quiero que Basti se presente más. Si tú te llamas María, María, no quiero que Basti te acompañe más. Si tú te llamas Maribel, Maribel, no quiero que Basti te acompañe más. Entonces, Señor, envía esas ministraciones que tienes de hacer para que al final tú me apruebes y entonces pueda ir yo directamente al lugar del trono y empezar a recibir. Porque yo le dije que había tres decretos. Este es uno. El primer decreto es, Basti, ya no la quiero más. ¿Cuántas están dispuestas a hacerlo? Póngase de pie, quiero culminar con eso. Esther 1.13, léalo allí conmigo. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos. Mire, el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que conocer el tiempo. Este retiro que se hizo es conocer el tiempo. Los tiempos están acortándose, hermana. El Señor ya viene. Así que el Señor ya no quiere más mujeres que estén jugando con la santidad. El Señor ya no quiere más mujeres que estén cada día metidas en los mismos problemas. Dando la vuelta en el mismo desierto. Y otra vez, dando la vuelta en el mismo desierto. Y otra vez, ya el Señor dice, ya no. ¿Por qué siempre sigues en el mismo desierto? Porque no has terminado con tu Basti. ¿Cuántas han conocido el tiempo? Yo, hermano, estoy profetizando. Este es el tiempo. El Señor dice que Él llamó a los sabios que conocían los tiempos. Entonces, ya basta de retrocesos. Este es el tiempo definitivamente. Ya no quiero más a Basti. Porque entre más grande sea el privilegio que tengas. Yo, hermana, como pastora, me siento. Yo digo, entre más grande sea lo que Dios ponga en tu vida, entre más grande sea el privilegio, las responsabilidades y demandas también son más grandes. Son más grandes. Entonces, el Señor un día me dijo, ¿estás lista para darme más cuentas? Dice, Señor, si Tú estás conmigo, ayúdame. No voy a tener más retrocesos en mi vida. Y sé que vendrán batallas. Pero hay una cosa que sí tengo bien claro. Amo al Señor con todas mis fuerzas. Aleluya. ¿Qué tal si me ayudan con eso, hermanos? Quiero orar. Yo sé que el Señor ha hablado en esta hora. Hoy vamos a suplicarle. Quizás ya reconociste la mancha. Tú que reconociste la mancha, pasa aquí. Tú que reconociste la mancha. No quiero poner palabras en tu boca. Ve tú mismo delante del Rey. Tú que reconociste la mancha. La primera ministración es reconocer. La segunda ministración es que supliques. Suplica. Suplícale a Él como nunca antes lo has hecho. Si tienes que postrarte, hazlo porque lo estás haciendo delante del Señor. Suplica. Vamos, suplica, suplica, suplica. Suplícale a Él, Señor. Ya entendí. Ya reconocí. Ya reconocí mi mancha, Señor. Ya reconocí mi defecto. Ya lo reconocí, Señor. Ya lo reconocí. Oh, aquí está el Señor de una manera poderosa. Oh, rababasheikendu, rebebeikia. Oh, rababasheikendu. Aleluya, aleluya, aleluya. Necesito, 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 necesito. Una administración de tu espíritu, Señor. Necesito que destituya a Sabasti de mí, Señor. Carta de repudio para ella definitivamente. Carta de repudio, Señor. Porque yo quiero entrar al secreto. Yo quiero entrar al secreto. Yo quiero entrar a tu presencia con libertad, Señor. Oh, rababasheikendu, empieza, empieza a suplicarle. Aquí está hoy en el nombre de Jesús. Recibe un espíritu de súplica. Suplica por tu vida. Suplica por ti misma. Un espíritu de súplica sobre tu vida. Oh, rababasheikendu. Que toda atadura, que toda cadena se rompa de tu vida. Renuncia, renuncia a toda maldición generacional de mal carácter, de matriarcado, de rebeldía, de orgullo, de altivez, de captancia, de vanidad. Renuncia en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncia en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncia al complejo. Renuncia a la falta de identidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Venga tu gracia, Señor. Venga tu gracia. Venga tu gracia. Venga. Venga tu visitación, Señor. Venga tu visitación. Ahora, Padre. Orra, rababasheikia. Que toda fortaleza se caiga. Ahora en el nombre de Jesús. Que toda fortaleza se caiga. Ahora en el nombre de Jesús Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es, eso es. Oh, rababababababababababaiikia. Ahora, 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 Señor. Empieza a hacer tu obra. Haz tu obra, haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra ahora. Haz tu obra ahora, Padre. Oh Rababa Ikea Recibe de Dios Recibe de Dios, recibe Recibe del Señor Recibe del Señor Oh Rababa Ikea, recibe de Dios Recibe de Dios, recibe de Dios La capacidad para poder renunciar A toda cosa oculta Que te esté haciendo actuar de manera diferente Que Basti no venga más contigo Que Basti no se acerque más al trono Ya no queremos más compañía de Basti No queremos más compañía de Basti Ahora mismo en el nombre de Jesús Eso es, eso es, aquí está el Señor Aquí está el Señor Ahora mismo Que Basti no te acompañe más Que Basti ya deje de molestarte Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Que puedas vencer en tu carne toda batalla Que puedas vencer toda dificultad en tu vida Aquí hay mujeres que han estado luchando por años Pero hoy a causa de tu súplica Recibas del Señor Recibas del Señor Liberación completa Ahora mismo en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Tú que no has podido perdonar Ahora mismo recibe la capacidad de Dios Tu súplica con hueva a Dios en esta hora Ahora mismo recibe la capacidad de Dios Ahora mismo recibe la capacidad de Dios Levanta tus manos en la parte de atrás Levanta tu mano Levanta tu mano Que el Señor te toque Que el Señor ministre tu vida En el nombre de Jesús Seas libre 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 de la opresión que tenías A causa de la falta de perdón Arrababa y guía Que vas y ya no te acompañe más Que vas y ya no te acompañe más Que no te acompañe más Que no te acompañe más Arrababa y guía Su gloria sobre mí Espíritu Santo Sanando heridas Levantado al caído Su gloria está aquí Que caiga su gloria Que caiga su gloria Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando en mí Su gloria sobre mí Su gloria de su gloria Pero no te acompañe más Su gloria de su gloria Su gloria Su gloria